Ana Pardo de Vera es actualmente la directora del diario público, fue nombrada directora en el año 2016, aunque lleva vinculada al medio desde el 2007. Estudió filología hispánica y más tarde realizó un máster en medios de comunicación. Desde entonces ha participado en distintos programas políticos de televisión, como La Sexta Noche, y además se proclama como una clara defensora del feminismo en la sociedad. Buenas tardes, Ana Pardo de Vera, bienvenida a la Facultad de Periodismo de Cuenca. Es un placer tenerte con nosotros en este día tan especial. Lo primero que quería preguntarte era, para Ana Pardo de Vera, en qué momento se encuentra actualmente el periodismo español. Bueno, pues muy buenos días y gracias por la entrevista. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí, hablando de periodismo, que es al final mi vocación y mi forma de vida, porque al final es de lo que se trata. El momento periodístico actual realmente necesitaría una tesis, una tesis de verdad, para abordarlo. Pero te diré a grandes rasgos que el periodismo está en un momento de cambios muy profundos, en un momento de convulsión, en un momento incluso a veces un poco peligroso, peligroso, por la deriva que pueda tomar frente a la ciudadanía, por lo que los ciudadanos puedan considerar periodismo o no, y serán ellos los que finalmente inclinen la balanza. Por lo tanto, es un momento de incertidumbre y además es un momento de precariedad laboral, que eso también conviene dejarlo claro. Por ahí va precisamente la siguiente pregunta, ¿existe precariedad en el mundo del periodismo y qué podemos hacer para solucionarlo? Existe precariedad en el mundo del periodismo desde el momento en que el abanico de medios de comunicación, desde la transición, se ha ampliado muchísimo. Las nuevas tecnologías posibilitan hacer el trabajo más rápido y de forma simultánea en varios formatos, y eso acorta las necesidades propiamente de las redacciones. Pero en todo caso, yo creo que el periodismo necesita a gente formada, necesita profesionales con vocación, además, porque insisto, esto es una forma de vida más que un oficio, y necesita calidad, y esa calidad solo puede venir de informaciones trabajadas, rigurosas, bien contrastadas, y todo ello viene de financiación sin ninguna duda. El problema es que no entra publicidad o la publicidad que entra en medios digitales es muy escasa, porque es una tarta muy grande a repartir. ¿Qué podemos hacer? Sin duda, exigir un trabajo digno, exigir contratos, y exigir, como en todos los ámbitos laborales, no trabajar gratis, etcétera, etcétera. Ya sé que esto es muy fácil decirlo, pero también existe la responsabilidad de los empresarios dueños de medios de comunicación, la que hay que reivindicar. En todo caso, es que el periodismo no existe una regularización para él, y eso nos complica más la gestión de los recursos personales de las redacciones. Has hablado de financiación, más tarde vamos a abordar de ello, pero me gustaría preguntarte ahora por las fake news. Cada vez, el avance de las nuevas tecnologías ha supuesto que cada vez aparezcan más fake news en redes sociales. ¿Cómo trabaja público frente a las fake news? ¿Cómo detectáis cuando es una fake news o cuando no? Bueno, es muy sencillo, es el trabajo periodístico de toda la vida, porque al final las fake news lo único que son son las noticias falsas de siempre, pero dimensionadas, sobredimensionadas, por la capacidad de difusión existente en Internet y redes sociales. A partir de ahí, es verdad que en determinados ámbitos, como los políticos, se establecen estrategias para que esas fake news acaben formando parte del historial de la actualidad diaria, como si fueran noticias verdaderas, y todo eso es lo que provoca situaciones tan desconcertantes como la propia elección de Bolsonaro en Brasil, que tuvo una campaña tecnológica a base de fake news, de WhatsApp, concretamente, muy potente, y se ha sabido ahora. ¿Cómo luchamos con ella en público? Pues eso, contrastando, informando y no emocionándonos cuando aparece una noticia que dices, Dios, menuda noticia, esto es una bomba, y entonces coges e inmediatamente la publicas. No, hombre, el periodismo se juntaba a una labor, como sabes, de contraste, de hablar con las fuentes y de saber si realmente eso es verdad, y así se combaten las fake news. Y no solo eso, denunciando a quien hace la fake news. Bueno, trabajas para un medio digital, frente a los medios tradicionales como El País, El Mundo, La Razón. ¿Qué diferencia a público de otros periódicos? Bueno, lo diferencia, sin duda, el modo de trabajo. También es verdad que ha estado aquí Lucía Méndez, y puede confirmarlo, que en las redacciones de periódicos impresos y digitales existe separación. No trabajan igual la redacción digital que la redacción que elabora el ejemplar impreso. Distingue a público que tenemos todo lo que tiene un impreso con web, todo lo tenemos nosotros, porque tenemos que hacer la última hora, y tenemos, por ejemplo, en la redacción de público, tenemos un equipo de última hora, supongo que en la redacción del Mundo, por citar el medio de Lucía, será igual, y tenemos equipos de distinta distribución que los medios impresos. Tenemos que sacar toda esa última hora, y además tenemos que elaborar temas propios, nuestras exclusivas y nuestras noticias, informaciones más o menos elaboradas, nuestros reportajes, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que estar a todo, y encima en formatos diferentes, televisión, audio o la propia noticia escrita. Bueno, antes hablabas de que uno de los principales problemas del periodismo es la financiación, y bueno, de hecho muchos medios están replanteando sus estrategias, buscan diversificar las fuentes de ingresos. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de público? Ahora veníamos hablando en el pasillo, cuando venía hasta esta entrevista sobre este asunto, porque es realmente la gran preocupación, y bueno, yo creo que el destino final de la financiación de todos los medios va a ser a través de socios, pero se suje una labor de concienciación previa, que es la de convencer a los ciudadanos de que realmente necesitan apoyarnos, porque el buen periodismo no se hace gratis, ni muchísimo menos. Necesita gente formada, necesita bastante personal, y necesita que se paguen, porque la gente tiene que cobrar, la gente no hace las informaciones por gusto, es su trabajo y el periodismo es un trabajo muy digno. Público se financia a través de publicidad, como todos, y se financia, ahora hemos abierto, pero hace muy poquito, por lo tanto no es todavía, todavía lo estamos probando, una campaña de socios, no cobramos por la información, yo siempre añado de momento, pero sí aportamos valor añadido a la gente que nos apoya, es decir, con ejemplares impresos cada trimestre, por ejemplo, que llegamos a acuerdos con teatros, con productoras, etc., para dar entradas, acceso a espectáculos, que nosotros luego además reproducimos por streaming, en fin, un valor añadido que les haga sentirse parte de una comunidad, nosotros le llamamos la comunidad de público, que hace periodismo, que no cobra por la información, pero bueno, que tiene esas prebendas. Entonces, ¿crees que habría que pagar por la información? Sí, creo que habría que pagar por la información, pero también lo comentábamos antes, no importa que alguien dé el primer paso, o lo hacemos todos a la vez, cosa que en esta profesión es prácticamente imposible llegar a un acuerdo, ya lo adelanto, o lo hacemos todos a la vez o no lo hace nadie, porque claro, ¿quién va a decir, no hombre, es que si yo cierro el periódico, van a cobrar por las noticias, pues se irán al medio que les proporcione las mismas noticias, por gratis, y además yo me voy a enterar, porque esa es otra, yo me voy a enterar de las noticias, del medio que cierra sus noticias, porque habrá una persona suscrita en la sexta, que me saque mi noticia en el informativo. Entonces, ¿para qué voy a pagar yo por la información? Para eso tenemos que ponernos todos de acuerdo, y yo digo, es un camino largo de recorrer, muy largo. ¿Y cómo podemos lograr rentabilidad en el periodismo? Pues esa es la gran pregunta, no existe un modelo de negocio. Si la intención es, y expongo nuestro planteamiento, un modelo de negocio que dé beneficios, que a su vez sean reinvertidos en el propio periódico, con ampliación de plantilla, nuevos formatos, nuevos lenguajes, etcétera, etcétera, investigación, etcétera, etcétera, ese modelo de negocio permite subsistir con poco beneficio. Entonces, mientras cubras gastos y no tengas deudas, nosotros llevamos ahora tres años de beneficios, pues oye, vas incrementando poco a poco y demás. Ahora bien, si tú lo que prefieres, si tú lo que pretendes, perdón, es forrarte, si me permites el término, teniendo un periódico, ahí sí que te lo veo más complicado, y ya tendrás que acceder a todo tipo de técnicas cuestionables, como la compra de tráfico, la agregación de webs que no tienen nada que ver con el periodismo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a dejar atrás un poco el tema de público y nos vamos a centrar en un tema que yo al menos considero más serio, perteneces al pequeño grupo de mujeres que está al mando de un medio. Antes comentaban que solamente el 15% de los cargos directivos están ocupados por mujeres, que de 80 periódicos, solo 8, están dirigidos por ellas. ¿Qué supone para esta profesión la poca presencia de mujeres en los altos cargos? Primero que supone una vulneración de los derechos humanos más elementales, que es la igualdad, uno de ellos. Y segundo, es una profunda injusticia, porque además, si hablásemos de puras proporciones, el 60% de las mujeres en las universidades son las que estudian periodismo y el 60% de mujeres, sí, en las redacciones son el 60% de mujeres, con lo cual la mayoría es femenina, pero no se trata de imponer las mayorías que estudian o las mayorías que trabajan en las redacciones, se trata de dar el mismo acceso a las mujeres que a los hombres y este no es el caso, por eso hay que trabajar mucho por ello y además, bueno, yo soy partidaria de mujeres feministas, porque si no, si trabajan como los hombres, no me resuelven nada. ¿Es posible en la actualidad que las mujeres nos quitemos la etiqueta de secretaria y se empiece a valorar el trabajo al mismo nivel que el del hombre? Es posible, pero queda mucho trabajo por hacer. Además, es que está todo empapado, o sea, es una cuestión transversal a todos los sectores. Pues el privilegio del que han gozado los hombres durante toda la historia sigue aquí. Ahora bien, ha habido movimientos muy importantes de un feminismo que supera, además, por las posibilidades que tiene al que nuestras madres y abuelas se ejercieron consiguiendo el voto que pudiéramos votar o que simplemente que pudiéramos abrir una cuenta a nuestro nombre, supera todo eso porque ahora queremos la igualdad plena. Lo queremos todo. Todo lo que no hemos tenido lo queremos también. Y yo entiendo que para muchos hombres se niegan a renunciar a determinados privilegios, pero yo sé que hay muchos hombres que apoyan, muchos hombres feministas, feministas no, feministas que nos apoyan. Como conclusión podríamos decir que el periodismo... Podrían ser feministas, ahora que lo pienso. Bueno, da igual, ese es otro debate. Como conclusión podríamos decir que el papel de la mujer en el periodismo está un poco discriminado, ¿no? Sí, claro, está discriminado en cuanto a la elaboración del contenido informativo y está discriminado en cuanto a la ocupación de puestos de responsabilidad. No digamos en los consejos de administración de los grandes grupos donde debe de haber dos mujeres de forma... porque eso sí que es el poder. El poder económico, el poder donde se toman las grandes decisiones, ahí no hay mujeres. No hay mujeres. Bueno, y ahora dejando atrás el feminismo, voy a ahondar un poco en la política. Viendo programas de tertulias, de políticas, como por ejemplo las de esta noche, da la sensación de que la política muchas veces se está convirtiendo más en un espectáculo por los rifirrafes entre los colaboradores que en un programa de información. ¿Estás de acuerdo? Bueno, la sexta noche es un programa de espectáculo, sin más. Primero, porque hay un horario, que es un sábado por la noche, que no admite un programa igual que un lunes a las ocho de la mañana. Dicho lo cual, yo creo que se puede hacer un componente de espectáculo más variado y de otra manera, hablando de política, con una mesa de política, bien, que debata, no que grite, se escupa, se levante, etcétera, etcétera. Y encima que además tengas que soportar a determinados elementos que perjudican notablemente al periodismo. Sí, no, porque al final parece que son algunos periodistas los que están convirtiendo el periodismo político en un espectáculo. Claro, en un espectáculo donde no hay capacidad de análisis. Ese es el problema, no hay capacidad de análisis. O sea, no puedes argumentar porque enseguida tienes a cuatro que se te han echado encima la yugular. Entonces es imposible hablar. Y bueno, ya para terminar, estando en una facultad de periodismo como estamos, y estando yo en el último curso, bueno, quería preguntarte qué cualidades se buscan actualmente en un periodista a la hora de contratarlo para un medio, porque muchos dicen que lo que se busca es un periodista multimedia. No sé si en el caso de Público es así o no. El periodista multimedia sí, por supuesto, pero sí, porque nosotros abordamos todos los formatos, pero un periodista multimedia que tiene que tener una preparación de base. Y una preparación de base es conocer el mundo en el que vives, conocer el gremio, el oficio en donde te quieres meter, y exige una formación de lectura, de conocimiento, de preparación, de manejo del lenguaje, son muchas cosas, pero sobre todo tiene que tener vocación, insisto, porque aquí son 24 horas al día, 365 días al año. Ahora bien, para mí es el oficio más bello del mundo, como decía García Márquez. Pues hasta aquí es todo, muchas gracias, Ana Pardo de Vira, por esta entrevista. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Gracias. 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 Gracias.